Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta con más contenido relacionado con el mundo de los videojuegos. Hoy vamos con una noticia, por tal ya habitual en nuestro canal, Zona MMORPG, dice lo siguiente. NakaoCity cerrará sus servidores el próximo mes de junio. Mira que me gusta poco cuando tengo que hacer noticias de estas de que juegos cierran. Y había otra también por ahí, pero no he querido sobresaturar el temario de juegos cerrados. Pero también estaba por ahí el Crossfire X que también cierra. Pero bueno, NakaoCity sí que es un juego un poco especial. El Crossfire es un juego de tiros genérico y ultra genérico y ultra lineal. Pero NakaoCity es un juego bien interesante relacionado con el tema del balón prisionero y eso. Vamos a verlo, vamos a ver un poco en qué consiste el juego. Bueno, aquí estamos. Este es el escenario donde tienen lugar las batallas, esos combates, lo he dicho, del balón prisionero con la pelotita. Típico, miren. Así es el juego. El juego está muy bien, ¿eh? Ya lo habíamos visto desde hace tiempo. Es un juego que ya le había hecho al ojo, lo que pasa que no es mi género preferido. Un poco en la línea así gráfica de Splatoon, un poco así el rollo de cartoon. Esos personajes simpáticos y bueno, pues lo típico, ¿no? De pegarle el bolazo. Ahí vamos a ver el juego cómo es. Cogen la bola, van a buscar y tienen que darle un bolazo. Ahí está. KO. Punto, punto. Es un buen juego, es un buen juego. Es un juego diferente. Oye, no me van a decir ustedes a mí, oye, hay un largo catálogo de juegos relacionados con el balón prisionero. No, no. Es uno de los mejores, si no el mejor juego relacionado con esta temática y que lo vayan a cerrar pues es una verdadera pena porque, oye, es un juego bien interesante y diferente. Por lo menos no es lo mismo la repetición de mí. Oye, dice, oye, cierran un Battle Royale. Vale, porque hay 27 millones de Battle Royale. Cierran un MMO. Bueno, pues vale, si hay mil millones de MMOs. Oye, cierran un MOBA. Más de lo mismo. Pero cierran un juego que tiene que ver con algo que no hay mucha variedad. Oye, juegos dedicados al tema del balón prisionero, a esas batallas, a esto que, oye, que no mucha gente conoce. Pues oye, es una pena, ¿no? Porque había un referente en ese género y ahora ya no lo va a ver. Pero bueno, es lo que hay. La vida es así. El juego, como veis, pues estaba bien interesante. Calidad, pues técnicamente estaba en su línea de poder dar ese servicio y no ser algo de mal gusto o algo asqueroso, algo que no se pueda jugar. El juego está bien y estaba bien guay, pero bueno, quizás no es el género más popular o quizás no toda la gente le gusta este tema. Hay mucha gente que sí, pero quizás no todo el mundo le gusta esto de pegarse balonazos ahí. Le gusta más bien pegarse tiros, matarse, ese tipo de cosas. Pero esto de los balonazos, como que pasa, como digo, como en el Splatoon y esas cosas. Es para un público muy especial, un público que tenga esa capacidad de gustarle esto. Y oye, no todo el mundo, incluido yo, no todo el mundo se pone a jugar al balón presionero. Así que bueno, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? El juego está bien, el juego está bonito, pero no pudo ser. Nacau City, vamos a ver la noticia. Dice, esta semana el equipo de Belan Studios anunciaba la novena temporada de competición de Nacau City, pero también anunciaban que esta sería la última temporada del juego y que el próximo 6 de junio los servidores de Nacau City cerrarán sus puertas. Dice, Nacau City se lanzó en mayo de 2021 dejando opiniones muy positivas en sus jugadores. Se trata de un juego free to play de arena donde los equipos se enfrentan a intensos y veloces combates de estilo balón prisionero. Y este es el comunicado, dice, hoy anunciamos que la temporada 9 será la última temporada de Nacau City. Entonces, la mañana del 6 de junio de 2023, más de dos años después de nuestro lanzamiento inicial, todos los servidores del mundo se cerrarán y el juego dejará de ser jugable. Ha sido una decisión muy difícil para nosotros, pero necesaria e importante para nuestro estudio. Antes de que eso ocurra, tenemos preparadas un montón de nuevas actualizaciones. Tenemos una temporada 9 repleta de todo el nuevo contenido que esperáis, una despedida épica tanto dentro como fuera del juego, e incluso una versión de servidor privado en PC para que Nacau City viva para siempre. Sigue leyendo para saber por qué hemos tomado esta decisión, qué significa para ti, cómo afecta el juego y todo lo que te espera en los próximos meses. Oye, eso de que cuando van a cerrar un juego, liberen el servidor privado para que cualquiera pueda montar esas partidas y seguir jugándolo, eso es lo mejor que puede hacer una empresa de videojuegos. Ojalá todos los videojuegos que cerraran liberaran así el código. Lo que pasa es que no todo el mundo es capaz de hacerlo y no todo el mundo tiene legalmente la posibilidad de hacerlo, porque siempre van con subcontratas, con empresas, con desarrolladoras, con distribuidoras, con esto, con lo otro, y al final son a esas distribuidoras a las que le pertenece todo ese código y todo ese trabajo. Pero, oye, eso de que liberen el código para montar servidores piratas o servidores privados en este caso, pues está muy bien. Así que bueno, Nacau City, no hay mucho más que decir. Un juego de 2021 que lo habíamos visto, incluso anunciado, recuerdo yo en uno de los certámenes o de los showcase de Xbox, puede ser, y no sé lo que ha pasado durante estas nueve temporadas, pero al final el juego no ha cuajado o no ha gustado o no ha sido del agrado de todo el mundo como debiera ser. El juego tiene buena pinta, el juego, oye, aún tenemos hasta junio para jugarlo. Si aún te entran ganas de echarte ahí unos balones prisioneros y echarte unas partidas, vas a poder hasta junio. Pero que sepas que ya, oye, vas a vivir la despedida, todo el contenido último que van a soltar ahí toda la carne en el asador para despedir a todos los jugadores y agradecerles. Quizás tengan muchas cosas interesantes, pero va a ser una pena probarlo y saber que lo van a cerrar. Así que si te gusta, va a ser una pena más grande. Pero bueno, sabéis que tenemos un espacio en nuestro canal dedicado a todos esos juegos que cierran, que todos pues les hacemos el homenaje como merecen, porque no merece ningún juego que sea cerrado porque no salga bien el dinero. Esa es una de las mierdas de este mundo, ¿no? Mucha gente pone ilusión en un videojuego como este, que debería ser jugado y libremente disfrutado, pero luego depende de otros asuntos también que nada tienen que ver con la diversión, con la alegría y con la felicidad. Depende del dinero que genera, depende del dinero que sus usuarios se gastan todos los meses, depende del gasto de servidores, depende de muchas cosas, de sueldos de los que actualizan, dependen del nuevo contenido, de los pases de batalla, de la donatada y más siendo un free to play. Dependen de cosas que nada tiene que ver con la diversión, con la felicidad y con ser un buen juego. Oye, puede ser un buen juego y puede luego por otro lado tener un sistema de donaciones que no funciona, o un modo de financiarse o un modelo de negocio que no es el adecuado y que generalmente no les da beneficio. Yo lo he visto con muchos juegos, uno de ellos el duelo champion de Ubisoft, que lo tuvieron que cerrar no porque no hubieran jugadores, no porque el juego fuera malo, que tuviera bugs o que no funcionara, no. Lo tuvieron que cerrar porque no encontraron la forma de, con los micropagos, financiar el juego. O sea, hacían un intento y les salía mal. Hacían otro y la comunidad se quejaba. Hacían otro, era imposible. Entonces, no les quedó otra que cerrar el juego. Entonces, algo así debe haber pasado con este y con muchos de los juegos que decimos que van a cerrar, como el Crossfire, que ha sido un fracaso total. En fin, señores, abrazo bien fuerte. Me dicen ustedes si han jugado al Knockout City, un juego que ya lo habían jugado los streamers principales, los grandes, los conocidos por todo el mundo. Le habían dado oportunidad. O sea, no hay posibilidad de quejarnos aquí de que, oye, los grandes no lo jugaron y los otros tal. No, aquí lo jugó todo el mundo, pero el juego pues no ha funcionado. Después de nueve temporadas y de dos años, Knockout City cierra sus servidores en junio. Lástima, señores. Abrazo bien fuerte. Que tengan un feliz sábado. Que lo pasen genial con su familia, con sus amigos en esta noche tan destacada como es la noche del sábado. Cuidado con lo que ingieren y cuidado con las fiestas que se peguen. Con moderación. Abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos. Vamos.